Carlos Morales, portavoz del SUP. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuántas multas en Madrid están pendientes de cobrar? Calculáis vosotros. Pues en la gran mayoría, pero hay que recordar que ha sido el gran aumento de estas propuestas de sanción. Hay un altísimo volumen y tan solo se han tramitado las más graves. Como sabemos, han aumentado los delitos de desobediencia grave y atentado contra la autoridad y las más leves, como pueden ser tenencia o consumo de alcohol en vía pública, las han dejado para el final. Esto nunca anteriormente había sucedido. A finales de mayo del 2020 se habían tramitado casi un millón de propuestas de sanción, por lo cual esto conlleva para después un altísimo volumen de trabajo que bloquean todas las administraciones. En concreto, la Guardia Civil y Policía Nacional tramitan las propuestas de sanción a través de las delegaciones del gobierno, que también se bloquean, y las policías locales a través de los ayuntamientos, que también bloquean estos servicios que son los que se encargan de tramitar estas propuestas de sanción. Carlos, en la Comunidad de Madrid se ha pedido ayuda a la Consejería de Sanidad, porque también muchas de las multas van a través de la Consejería de Sanidad, pero se quedan estancadas. Y yo te quería preguntar por el espíritu de los policías. Tú eres policía, te has partido la cara, o Guardia Civil, y te has partido la cara en las calles desde el confinamiento hasta la actualidad. Y te has tenido que enfrentar a ciudadanos que se han saltado las normas. ¿Cuál es el estado de ánimo de los policías que ven que luego estas multas no se cobran? Nosotros hemos hecho nuestro trabajo antes y después de la pandemia, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo bien realizado, como lo llevamos muchísimos años desde las apariciones de ambos cuerpos, de Guardia Civil y Policía Nacional, y siempre hemos realizado nuestro trabajo. Sí que es verdad que la motivación puede afectar un poquito, pero seguiremos al pie del cañón y realizando nuestro trabajo. Carlos es políticamente correcto. Yo te digo que hablando con los policías en la calle, están hasta las narices. Hombre, no me extraña. Literalmente hasta las narices. Oye, Nacho, estamos hablando de multas a nacionales que se cobran las mínimas, un 0,6% de todas las que se han presentado. Pero ¿qué pasa con los extranjeros, Carlos? Porque cuando nos quejamos de ciudadanos franceses que montan fiestas en Madrid, que están en pisos turísticos, a esto las multas ya no deben ni llegarles, ¿no? Vamos, mire. Nos quejamos y con razón porque en el caso de ciudadanos extranjeros que están viniendo a hacer las fiestas ilegales a Madrid, en concreto y ahí en las Baleares, entre que nosotros proponemos para sanción y la delegación del gobierno, los diferentes ayuntamientos sancionan, transcurre unos días o meses y ya estos ciudadanos extranjeros ya se encuentran en el extranjero, por lo cual esas multas se quedan sin pagar. Vamos, que les sale gratis. Gracias.